Continúa la resaca de ese fracaso estrepitoso del Partido Socialista por aprobar una amnistía que, a fin de cuentas, es la columna vertebral de toda la legislatura. Ya saben que es la primera vez que un perdedor salió a celebrar el resultado de las elecciones del 23 de julio y quedaba por hecho que, bueno, como aquí ya no había ningún límite, como los escrúpulos ya es cosa del pasado, iba a pactar y hacer lo que fuese y, aunque esa es su intención, Puigdemont no se fía. Y menos que se va a fiar, como no corra el Partido Socialista y Junts, para aprobar una amnistía. Ayer dije, me equivoqué, dije, para los que dicen tienes teleprompter, no tengo teleprompter, es que claro, no tenemos una cámara que lo pueda mostrar. Dije que en 15 días se volvió a someter a votación, no, es un mes, es un mes lo que hay de plazo y, claro, esto abre muchas incógnitas. Tenemos elecciones en Galicia, es posible que lo dejen pasar y después de las elecciones gallegas, entonces a ellas se pongan a incluir todo lo habido y por haber. Pero, como digo, también hoy hay una noticia que viene de Europa, en este caso la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, que, bueno, básicamente lo que ha decidido es aprobar una enmienda para prohibir amnistías por delitos de malversación. Claro, uno lee el titular y dice, bueno, pues ya está, se acabó el asunto. No, no es así. Esta enmienda ha salido con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones. ¿Saben quiénes son los que han votado en contra de esto? Partido Socialista. Los del pueblo, los de luchar contra la corrupción y los robos, pues han votado en contra. Y esta ha sido una propuesta del Partido Popular Europeo y también del grupo ECR, que es el grupo en el que está integrado Vox. O sea que esto que ha sido aprobado todavía queda mucho por delante, no es una medida que sea firme. Se tendrá que someter a votación en una sesión plenaria. Recuerden que también hay elecciones europeas este mes de junio y, claro, pues esto va a hacer que se dilate. Pero bueno, ya es también, digamos, una piedrecita más en el camino que va a tener que recorrer Sánchez con su socio Puigdemont. Y están bastante nerviosos. Las caras de ayer eran un poema. Sobre todo la de Félix Bolaños, el chico de los recados, el perrito faldero por excelencia del sanchismo, que salía completamente descompuesto diciendo anoche lo siguiente. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria, y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. Precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña y de la convivencia de catalanes con el resto de españoles. Y por último, quiero mostrar de manera clara, nítida, mi rechazo absoluto a las declaraciones que se han vertido hoy en la tribuna por parte de algunos diputados y algunas diputadas, manifestaciones contra la judicatura y contra los jueces y contra algunos magistrados en particular. Mi rechazo más absoluto. España es un Estado de derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor, y por supuesto que se puede discrepar de sus decisiones y para eso el propio Estado de derecho da herramientas, da recursos para poder impugnar esas decisiones. Esto decía Bolaños. Yo creo que ayer García Page era la persona más feliz de España. O sea, no lo vamos a negar. Ver humillado a toda esta banda de traidores, hombre, pues sí. Está bien. Porque no olvidemos que esto, cada victoria de Pedro Sánchez con sus socios, es una humillación para España. No debería ser así. Un presidente del gobierno, independientemente de quién fuese, verlo humillado debería ser un duro golpe para la nación que preside. Pero como estamos gobernados por los que quieren acabar con ella, cada humillación de esta gente, ver esas caras, pues en fin, no voy a negar que ayer, bien, pues lo pasé un rato. Y García Page no me quiero imaginar. Dicen que se ha batido récord de venta de vino y queso manchego. La pasada noche, debería estar eufórico. Los que decían, estás en el extra radio, ay, 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 qué malo eres García Page. ¿Cómo desconfías de lo que estamos haciendo? Pues la humillación ha sido mayúscula. Porque no hay que olvidar que esta gente está invirtiendo millones de euros, cientos de millones de euros, en pagar medios de comunicación. Controlan la educación, controlan el relato. Las élites del país, calladitas, sin molestar. Vendiendo toda su ideología uoca a través de los grandes bancos y de las grandes empresas. Y todo para acabar siendo humillado por un aldeano que dice que es de una raza superior. Esto es el PSOE. Yo no me quiero imaginar el votante socialista cómo se acuesta por la noche. Y ahora también salía María Jesús Montero, que ya saben, la de las palmas, que desacuerdan cuando no Sánchez, que alegría, que estaba eufórica. Pues bueno, hoy no ha salido a vender calcetines, sino que ha ido a la televisión a decir esto. Nosotros confiamos en que Junper Cataluña recapacite frente a la decisión que tomó en el día de ayer. Porque resultó y resulta, yo creo que a la luz del día de hoy, muy incomprensible que Junper Cataluña haya votado con el Partido Popular y con Vox dos formaciones políticas que han dejado muy claro que la única respuesta que tienen para Cataluña es encancelar a los líderes del procés o ilegalizar directamente sus partidos políticos o utilizar la guerra sucia, como hemos visto en épocas anteriores. Y, por tanto, no hay una alternativa real a la situación en Cataluña, más que la que plantea el Partido Socialista, que tiene que ver y seguirá teniendo que ver con el impulso a la convivencia y a la capacidad de entendimiento para superar un conflicto político que hace mucho tiempo ya tendríamos que haber dejado atrás y que, sin embargo, sigue estando presente. Esto es maravilloso. Insiste en la línea también de Bolaños anoche diciendo que es que el PP y Vox, claro, lo que quieren es encarcelar a la gente. Esa es la alternativa. No, no, no. La alternativa es, hay una ley. Cuando tú incumples esa ley, y en este caso lo peor que se puede hacer es intentar destruir una nación, que es lo que se intentó, hombre, evidentemente tendrás que pagar por ello. Y cuando hablan del conflicto político, ¿qué conflicto político? Porque lo que se está haciendo con la amnistía, es decir, tiene usted razón, y es asumir ese relato de que hay un problema gordísimo. El problema ahí es que hay una parte de Cataluña, no toda, no toda, porque esto también conviene recordarlo. Yo escribí ahí un artículo y uno de los comentarios me llamaba la atención. Decía, no, no, que se vote la expulsión de Cataluña de España y que nos dejen en paz. Oiga, no olvidemos que hay millones de catalanes que no son Puigdemont, ni Junqueras, ni Rufián. No hay que olvidar eso. Y que encima, que están siendo humillados y sometidos, que encima que tienen que ver como el gobierno español, en vez de cooperar con ellos, colaborar con ellos, lo que hacen es dar armas a los que están atacándolos, persiguiéndolos porque es que hablas en español en el colegio, hombre, con esa gente hay que estar. Y dicen, bueno, pero es que no es una mayoría muy amplia, es que aunque fuese solo uno, aunque quedase solo uno en toda Cataluña o en el País Vasco o en la región que ustedes quieran, habría que defenderlo. Y lo que se está haciendo es todo lo contrario. Es asumir ese relato. Y a los que quieren destruir una nación, por supuesto que hay que perseguirlos, por supuesto que hay que encarcerarlos, por supuesto que sí, faltaría más. De hecho, fue uno de los grandes errores cuando se aplicó ese artículo 155. Ahí, rápido y que no se note, se tendría que haber sido muchísimo más contundente. ¿Haber enviado al ejército? Desde luego que sí. Pero no se hizo y, bueno, pues los paños calientes nos ha llevado hasta aquí. Es verdad que lo de Sánchez ya es una cosa espectacular, pero no olvidemos que es lo que pasó. No lo tenemos que olvidar. Y también en esta línea, cuando hablamos de este problema que hay del conflicto político, a mí personalmente no me preocupa tanto, y esto siempre se da así en la historia de España, que existan esos movimientos secesionistas, que es una rémora que llevamos arrastrando durante ya muchísimos años. No, no, lo más preocupante, lo que de verdad debería preocuparnos, es ese, si queremos llamarlo así, nihilismo nacional que existe en otras regiones de España. Es decir, lo preocupante no es que hayan tres trasnochados que dicen que sí, que somos una raza superior, somos diferentes al resto de España y nos vamos a independizar. No, no, lo preocupante es que en Madrid, Andalucía, Extremadura, Las Castillas, Comunidad Valenciana, hay millones de ciudadanos españoles que permiten que esta gente esté gobernando el país, votando al Partido Socialista Obrero Español. Porque sin el Partido Socialista Obrero Español no está ni Puigdemont, ni Otegi, ni Rufián, ni nada. Porque son insignificantes, son inofensivos, son una minoría tarada que no tiene ningún poder, excepto si se lo otorgas, que es lo que ha pasado. Pero esto no hay que olvidarlo, hay que tenerlo muy presente. Y es realmente lo preocupante. No que haya una minoría en España, igual que sea el 2 del 3 del 4%, además equivocada, si estuviese en lo cierto, pero equivocada. Eso no es lo preocupante, lo preocupante es una mayoría que acepta que lleguemos a este punto. No estaríamos hablando de nada de esto. Si no hubiese ese nihilismo nacional que parece que la unidad española es cosa de fachas. Pues no, oiga, la unidad nacional es fundamental. Para muchísimas cosas. Pero sobre todo, para tener un proyecto de futuro. Todas las naciones colapsan cuando no tienen ningún proyecto de futuro. ¿Cuál es el proyecto de futuro que tenemos en España? Ninguno. ¿Qué proyecto de futuro tiene este gobierno? Ninguno. ¿Vamos a estar un día más? Eso es lo que tenemos. Y respecto a eso, Turull, Junts, decía que o la amnistía es integral o el gobierno cae. Que hi hagi una llei, allò blindada, que sigui integral i d'aplicació immediata, no està complint el que nosaltres vàrem acordar. Això vol dir que donaran l'acord per trencat i faran caure el govern d'Espanya? Jo ja li dic que nosaltres ara ens concentrarem en solucionar això. Això és una amenaça, no? Però, efectivament, si no hi hagi llei d'amnistia, no hi haurà suport. Home, esclar. Sí, 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 sabíem que no seria senzill, hem de muntar un nuclear. Pues ya lo han oído. O aprueban la ley de amnistia integral o, si no, la legislatura concluye. Tendremos que esperar cómo avanzan los días también, seguramente ahora dejarán que todo se tranquilice y después de las elecciones gallegas, no cantemos victoria, esto va a seguir, aunque cada vez lo va a tener más difícil. Y en todo este escenario están los medios de comunicación del sanchismo. Que les voy a poner el corte, ejemplo perfecto. Ahora, ayer Ángels Barceló pasaría una noche horrible, me lo imagino, ¿no? Diciendo, pero bueno, Pedro, ¿y ahora qué? Después estaría esperando el argumentario. Entonces les voy a poner el corte de lo que decía Ángels Barceló cuando entraban en la gobernabilidad y conseguían que incluso fuesen constitucionalistas, Esquerra y Junts, y lo celebraba de esta manera. Esto es lo que decía el día de la investidura de Pedro Sánchez. Este acuerdo coloca a los independentistas catalanes dentro de la Constitución. No es que Pedro Sánchez coloque a España fuera de la carta magna. El acuerdo entre el PSOE y Junts devuelve a los independentistas catalanes al constitucionalismo. Les coloca en la senda, que ya emprendió Esquerra Republicana, ya son lo mismo. Son dos partidos que negocian con el gobierno central en el marco de la Constitución, que es exactamente lo que se quería. Pero ya va siendo hora de quitarle el poder a alguien que solo busca su propio beneficio y que en ningún momento ha pensado en el resto de los catalanes. Desde ayer está más claro todavía que lo de Junts va a única y exclusivamente de salvar a Puigdemont. Lo ha pillado, eh. Me ha costado, eh. Pero lo ha cogido. A ver, Puigdemont es malísimo, claro. Ya no está por la convivencia. Ya no están por la gobernabilidad. Ya no están por el progreso y por el futuro. Y hay que decirlo. Dice, ya va siendo hora. Hombre, perdone. O sea, llevamos cualquiera con los dos de frente. Bueno, los dos de frente, ¿no? Porque esta gente lo sabe. Bueno, de hecho, lo defendía antes de las elecciones, que ahora era el misterio imposible. Les he puesto el ejemplo de Angers Barceló, pero repasen ustedes, soy la prensa, el país, metanse, no sé, en los periódicos estos digitales que hay de activismo pueril. Y, de verdad, es que es muy divertido. El PSOE se planta. No cede. Puigdemont es un irresponsable. Ha impedido que la convivencia llegue a Cataluña. Y encima ha votado, que es que, de verdad es que es maravilloso lo que decía ayer Bolaños. Hoy, María Jesús Montero, muchos repetían, vota a favor, vota en contra, perdón, con el Partido Popular y con Vox. Con los que quieren encarcelarlos. ¿Desde cuándo aquí el líder de una posición o el líder de un partido político encarcela a nadie? Claro, ellos están acostumbrados a eso, que es lo que les gustaría. Que decir, a ver, tú, 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 para adentro. Pero todos comprando eso. Es como, realmente uno lo observa, es como estos espectáculos norcoreanos, estos festivales, todos al unísono, todos perfectos, una coreografía magnífica. Pues igual, pero con estos mercenarios, de la información, estos voceros que se dedican a repetir los argumentos que le manda Moncloa. Y ahora el discurso es este. Pues de Monmalo, Junts terrible, quizá deja de estar dentro de lo que es el gobierno de progreso y podemos decir que entra en la fachosfera. No lo sabemos, queridos amigos. Tendremos que esperar si se portan bien o no. Y ahora es que el PSOE tiene, mira qué principio, mira, 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 oye. Por aquí no pasan, eh. Qué valores. Qué valores. Bueno, los que no tienen valores son estos medios de comunicación que hacen un daño enorme y que se aprovechan de las mentes más débiles. Pues tocará esperar, como concluye este asunto de la amnistía, de momento, el país, en menos de nada, en primer mes del año ya, ingobernable, Sánchez humillado y, desde luego, España puede sonreír de momento. ¡Comenzamos! ¡Gracias!